¿Cuántos de nosotros tenemos un seguro de hogar, un seguro de accidente o de vida? Sin embargo, ¿cuántos nos hemos asegurado de que somos capaces de prestar los primeros auxilios a alguien que lo necesita? Tener conocimiento sobre primeros auxilios es fundamental para hacer frente a una situación de emergencia. De que actuemos con celeridad depende no sólo que las consecuencias de un accidente o enfermedad repentina sean más o menos graves, sino incluso que la persona afectada sobreviva. El golpe que tuve fue bastante aparatoso. Volé un poco, di dos vueltas de campana y me quedé con una inclinación del 70%. El único dolor que notaba era el cinturón, el rastro del cinturón. No sabía si tenía costillas rotas o esternón o algo en interno. Y el hecho de tener a buenos profesionales alrededor mío que te van diciendo que parece que no tienes nada, te va tranquilizando. Y para mí me ayudó muchísimo. Yo pienso que en los exámenes en el colegio, en la universidad o en los exámenes del carnet de conducir, me da igual, debería aparecer una asignatura que fuese primeros auxilios. Yo ya estoy preparado en eso por motivos familiares y desde luego puede salvar una vida el llegar antes que una ambulancia o que unos bomberos o que alguien que pueda ser un poco más profesional. El 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios con el que se quiere concienciar a la población de la importancia de recibir formación en primeros auxilios. La mitad de las víctimas mortales en un accidente de tráfico fallecen en los primeros minutos tras el accidente. Esta cifra se podría reducir si todos supiéramos cómo prestar primeros auxilios en esos minutos cruciales. Yo iba yo circulando por una carretera, entonces me encontré con que unos metros más adelante habían atropellado a un peatón. Lo que hicimos desde luego fue poner al paciente en las mejores condiciones posibles hasta que llegase la ambulancia a los servicios médicos con ya un material especializado para poder, digamos, tratar de las graves lesiones que tenía en ese momento. Obviamente los conocimientos que tenía ayudaron porque, bueno, permitieron realizar una serie de maniobras. Si, bueno, en mi caso yo que era el que, digamos, tenía los conocimientos de primeros auxilios, si no se hubiesen aplicado esas técnicas, las consecuencias derivadas de ese atropello y debido a las graves lesiones que tenía el peatón, el desenlace podría haber sido mucho peor. Desde su fundación, Cruz Roja está íntimamente unida a los primeros auxilios. Tanto es así que la formación en este ámbito supone una parte importante de la actividad de la institución a nivel mundial. La oferta de cursos de Cruz Roja es muy variada y se adapta tanto a las necesidades de particulares como de colectivos específicos. Cruz Roja tiene una amplia variedad de cursos de primeros auxilios. De hecho, es un poco el leitmotiv de esta organización, ¿no?, desde su nacimiento. Entonces, pues estos cursos tienen diversidad en cuanto a horario, a duración. Encontramos cursos de iniciación desde 5 o 10 horas hasta cursos más especializados que llegan hasta 40 o 60 horas. Cualquier persona mayor de 16 años que tenga facultades físicas y mentales en condiciones puede hacer el curso, cualquier persona prácticamente. Tenemos la versión presencial y la versión a distancia. En ambas versiones los cursos tienen la misma duración. Lo que ocurre es que la opción a distancia es mucho más flexible. Porque siendo las mismas horas te permite, a través de una plataforma virtual de aprendizaje, conectarte el tiempo que necesites cuando tú puedes para realizar el curso. Cuando hablamos de primeros auxilios hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que cualquier persona, independientemente de su edad o estado físico, puede recibir formación de primeros auxilios. Por otro, que tener esta formación puede ser un seguro de vida ante una situación de emergencia. Gracias. 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 Gracias.